El cinto. Tomás, el cinto. Me estoy reventando. Chubeo. Brutal. 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 ¡Qué barbaridad! Esto es una locura, Crackens. Cabo Verde, en estado puro. ¡Ah! Bueno, mira. Por eso no los clavaba. ¿Me han mirado el anzuelo? ¡Joder! Porque es la agresividad de la falsora, tío. ¡Madre mía, tío! Mirad al señor lo que le ha cuadrado a Tomás. Y es gorda, ¿eh? Es gorda, es gorda. ¡Oh! ¡Mamá! Es la más grande que hemos sacado hasta ahora. ¡Qué guapa, tío! ¡Mira lo que se ha comido! Una especie de pachinko imitation. ¡Qué bueno! Florescente. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ataques, eh! ¿Serán ellas? ¡Puñetas! ¡Uh! 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 No sé qué, pero... ¡Uh! ¡Uh! No sé cómo lo ataca. No se clava. ¡Puñetas! Escúchame, que le meten bocado, pero... Pero bien, ¿eh? Ahora... ¡Ah! Ahora... ¡Soltado! Ahora se clavó otro... ¡Se soltó! ¡Vamos a ver si no se suelta! ¡Vamos a ver! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Faxadita, faxadita! ¡Tienen 500 detrás! ¡Vámonos! ¡Sí! Estas quería yo. Difícil con un jeep clavarlas. Ya, ya lo sé, amigos. Después de esa bestia que he sacado... Esto parece poca cosa, pero es lo que hay. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Hostia! ¡Vibra, tío! ¡No lo sabía! ¡Ostras! ¡Qué bueno! Depende. Si tiene el modo vibración activado, ¿eh? Si no, no. ¡Hala! A esta le gusta mucho a la mujer de Tomás. Así que... Sí, sí. No, esos son para casa, para los chiquillos. Para casita. Los cinco metros que hay... A la piedra. Y te ves los agujeros llenos, tío. Se salen. Se salen de los agujeros. Es una locura, tío. Lo que picaban. Ya tengo otra. Madre mía, en la caída, amigos. No me ha dado tiempo ni a pensar. Ni a pensar, ni a dado tiempo. Me ha comido el jeep, pero vamos, volando. Vaya locura. Rock fishing nocturno. Asegurado. La captura de lo que tú quieras, vamos. ¿Cuántos quieres? ¿25? ¿Qué quieres? ¿Espargo dorado africano? Lo que tú quieras. Chereu. Bueno, ya no te flipes, ¿eh? No te flipes. Y tú allá, ¿eh? ¡Te haré! Mira cómo corre la farsola. Uh, qué guapa. Hostia, perfecto. Siguiente. Qué bonita, tío. Qué bonita. Qué colores, qué puntos. Hostia, estos puntos tan marcados los tienen allí, en Canarias también. No me suena. No lo sé, no lo sé, la verdad. ¿Te ha cuadrado? Hay mucho de esto, ¿eh? Y otra. Hostia, todas las que hay. Madre mía, es una locura, Tomás. Madre mía. Llevamos tres minutos pescando, amigo. Literal. ¡Ay! ¡Uy, Mike! Hay tantas catalufas que es que esto es lo de locos. Jenny, te voy a llenar un cubo de catalufas. Mira, no voy ni a esforzarme por calar mucho. Vamos a dejar caer. Ojo. Vamos a caer. Uh, quicada. Y ya la llevo. Es una puta locura. Es que es una locura. ¡Ay, mira! Me ha cuadrado otro distinto. ¿Qué? ¿Por qué? Me ha cuadrado otro distinto. Mira. Ok, puede ser. Mira, mira. Y este tenía unas púas medio venenosas. Está bueno. ¿Eso puede... ¿Oji? Sí, señor. Después la probita y falsa el de Agos. Sí, tiene una de Agos. ¡Qué bonito! Este sí se va. ¡Adiós! A ver cuánto me cuadran seguido. Vamos por otro. ¿Una se da como el de Aoyzma? Vamos por otro. Vamos a ver. Tercer lance. Tercer, no. Segundo. Todo con mi chico. Vamos a ver, vamos a ver. Cortamos. ¡Oh! ¡Qué cagos! ¡Uh! ¡Qué picada! ¡Qué picada! ¡Y ya! ¡Ah! ¡Clávate! ¡Clávate! ¡Sí! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Es una locura, tío! ¿Esto qué es, Tomás? ¿Esto qué es, Tomás? Después de un día frustrante, ¿eh? Vente a sacar por solas. Todas las que tú quieras. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué guapa es esta! ¡Qué guapa es esta! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa, amigos! ¡Mira qué bonito! ¡Buah! ¿Dónde se ha metido el Jeep? ¡Madre mía! ¡A tope! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡All blue! ¡All blue no! ¿El all blue? No me acuerdo. El fluo. ¡Brutal! ¡Hala! Y Tomás también de cuatro. ¡Otra! ¡Mamma mía! ¡Qué locura! Y estas están medias, ¿eh? Sí, no son las inmensas todavía. Tampoco son las más pequeñas, pero... Bueno, ahí están. Eso sí, hay que estar mirando el bajo constante, amigos. Y eso que llevo un 0,40. Mira, la siguiente la voy a coger lanzando, para que me dé un poco más de juego. De las dos últimas la he cogido aquí, en vertical, Tomás. Y más basta que tu haga un poquito de la luz del barco, que el señor... ¡Madre mía! Te voy a decir una cosa. Divertido lo ves un buen rato, ¿eh? ¡Mira, chicharros ya verás! ¡Ah! El día que debemos... ¡Ay, te clavé! ¡Sí! ¡Oh, doble! Tengo el carrete tan duro que la pobre no puede sacar y todo. ¡Ah, esta es otra! ¡Esta es otra! ¡Cuidado que tiene unas espinitas puñetetas estas! Pues nota que está tan bien roncando. ¿Está bien? ¡Sí! Ponen la mano en la cabeza, pero aguantan en la cabeza. Mira, no está mal. ¡No es tío! Pero esta es la de las púas. Esta ronca. Sí, ese es el macho, no es el de las púas. ¡Ah, vale! Ese es el de las púas y el de las púas. ¡Vale, vale, vale! Sí, va. ¡Ya está! Con lo que se ve no me extraña. ¡Esto va a ver! ¡Madre mía, amigos! ¡Qué locura es esta, tío! ¡Qué fucking craziness es esta! Un poquito jírete para bien. ¡Qué mucho que la han pado lejos! ¡Ey, ey! ¡Hostia, tira, eh! ¿Qué está? ¿Qué coño es eso? ¡Ah, aguja! Su estomadao, la puñete. ¡Ay! Se soltó. Vaya, pobre. A coger otra. Del tirón. Ya me han picado. Ya me han picado. Y ahí... Se lo comen cayendo, si es que no... No hace falta hacer mucho. La noche. Tienen muchas criaturas. Madre mía. Qué salvaje. Qué locura, tío. ¿Qué es eso? Una aguja. ¿Eh? Tomás. No sé, no sé. Yo estoy como un paseante. Sí, ya, ya. Es que me ha parecido que era una aguja eso. Tú vas a por el chereo, ¿no? El chereo, sí. Para la parte de la superficie, para seguirlo contando. Ya perdí una, ¿eh? La que perdí ahí, digo... Esa. ¡Eh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Hostia! Reabierto mucho. Este es como un señor de 11 centímetros. La madre que las parió. Le pican a un señor de 11, como uno de 3 centímetros, como el que llevo yo de 5 gramos. ¡Qué barbaridad! Esto es una locura, creo que así. Cabo verde. En estado puro. ¡Ah! Bueno, mira. Por eso no los clavaba. ¡Me han mirado el anzuelo! ¡Joder, joder! Madre mía, tío. Mirad al señor lo que le ha cuadrado a Tomás. Y es gorda, ¿eh? Es gorda, es gorda. ¡Oh! ¡Mama! Es la más grande que hemos sacado hasta ahora. ¡Qué guapa, tío! Mira lo que se ha comido. Una especie de pachinko imitation. ¡Qué bueno! Bueno, bueno. Farsa. Hola. Hostia, tío. ¡Qué rico! Entra bien, ¿eh? ¡Joder! Con hambre. ¿Puedes sentirte lleno así y harco? Hostia, recordaba esto de aquí. Vale, vale. Bueno, déjame aquí ya que he lanzado. Ya llevo una. ¡Ah! Hay actividad, Tomás. Para, para. Está parado. Pues sigo avanzando la hostia esto. Ahora te he clavado, fieles, niña. Vamos. ¡Oh! ¿Tonto? Sí. ¡Ah, joder! ¡Ah, joder! Vamos. Ay, de verdad. Volveremos a lanzar para la orilla. ¡Vamos! ¡Vamos! Oigan, ahora no me pican, ¿qué pasa? Joder, estaba toda la actividad en la otra parte, parece ser. ¡Oh! ¡Lockers! 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 Vamos... Vamos... ¡Hostia! ¡Uh! Sí... ¡Uh! ¡Ah! ¿Eso qué era? ¿Aguja? ¡Ey! 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 Normalmente no comen de noche. Sí, es verdad. Yo creo que como hay lunas, si van detrás de... ...de las cosas, persiguen, pero no... ¡Dejar de picarme y clavaros! Bueno, si no me pican, ¿cómo se van a clavar, no? ¡Ey! ¡Vaya locura, tío! ¡De picadas y de todo! ¡Madre mía! ¡Llevamos aquí nada! ¡Nada llevamos aquí! ¡Mira, mira, mira! ¡Joder! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Joder! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Mi ca... ¡Ahora te he clavado! ¡Oh! ¡Sí! ¡Vente para acá! ¡Ah! ¡Joder! ¡Y se he clavado otra! ¡Esto qué locura es, Tomás! ¡Venga ya, tío! ¡Joder! ¡Se sueltan y se sueltan y se sueltan! ¡Vamos! ¡Jejeje! 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 ¡Madre mía lo que me ha costado sacar una! ¡Por Dios! ¡Y encima no es ni la que yo quería! ¡Jejeje! 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 ¡Salvajada, tío! ¡Ah! ¡Esta es la de ojos más grandes! ¡Adiós! ¡Venga, del tirón! ¡Vamos a sacar una! ¡Coño! ¡A sacar una! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Qué salvajada de picadas y de todo! ¡Me cago en todo! ¡Vamos! ¡Jejeje! ¡Sí! ¡Uh! ¡Tiran, eh! ¡Tiran más de lo que pasa! ¡Ay! ¡No me fastidies! ¿Qué tal, coleguita? ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué se sueltan tanto? ¡Venga! ¡Venga ya, tío! ¡Madre mía! ¡Las que se me sueltan! ¡Pero, pero, 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 eh! ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a cerrar más el carrete, verás como se clavan! ¡Me cago en todo! ¡Sí! ¡Pum! 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 ¡Venga bocao! ¡Venga bocao allí! ¡Venga bocao allí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Y otra que se suelta! ¡Madre mía! ¡Qué locura, tío! Mira, 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 pam, 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 sí, sí, hola, hola, ah, buenas tardes, que pesad, solo saco rojos de estos ahora, no, no, si allí me están cuadrando las catalufas, lo que pasa es que se me sueltan, madre mía tío, que locura, hala, otro, venga, voy a tirar otra vez, justo a la bahía esa, ahí me cuadra una, ya lo verás, cago en la leche tío, se me sueltan pero, madre mía, dejo caer y ya la llevo, efectivamente, a ver si no se suelta esta vez, lo voy a traer con un poquito más de calma, no tan exagerado, madre mía, que locura, a ver, si es lo que creemos, otro rojo de estos, que pesadilla, solo hay de estos ahora, quiero catalufas, ¿dónde están? a ver, voy a tirar para allá, a ver si ahí me cuadra la casta vamos si, acabo de lanzar para allá madre mía, que locura de picadas y de todo siguen picando es una locura esto es una salvajada lo que le meten madre mía ese es el Jig el Jig Floreten action he llevado una, que señor Tomás picada yo también llevo algo vamos doble vamos a ver que son ¿tú eres Farsolinha? Farsolinha vamos a ver, en mi caso viene por aquí no sé que viene, pero tira, ¿eh? esto, curiosamente a ver debe ser Farsolinha debe ser y ¡ah! ahí está gordita, gordita ¡qué guapa! ¡qué guapa! sí señor ¡qué guapetona! ¡qué guapetona, bros! bueno pues creo que con esta locura que llevamos aquí una hora o menos y no paran pero tampoco hay que abusar ya tenemos unas poquitas para la casa y un pedazo de chereu que me ha cuadrado así que a gustísimo amigos nosotros vamos a fondearnos y tirar carne al fondo a ver qué pasa así que ¡me despido! suscríbete toma guapo no se te ve solo se ve una luz ahora ¿ves? es guapo yo te lo había dicho según como lo mires cuidado con esta luz todo el mundo es guapo mi madre me dice soy guapo desde pequeñito ¿ves? siempre me ha dicho desde pequeñito nos vemos ¡chao! otro metrito más otro metrito más cuidado ¡suscríbete! 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 Gracias por ver el video